Si mirar y ya que ya 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 Talento de barrio Que tengo que hacer para envuelvas contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer conmigo en el celular en la cama? En la esperanza de que tú me llames Después de duro también es la calma Mi servicio para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer para que duermas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido